Ante la importancia que reviste la educación para la sociedad, Sapiencia tendrá abierta la séptima versión de su convocatoria Becas Tecnologías hasta el 6 de mayo. Es de recordar que Sapiencia tiene la misión de contribuir al desarrollo integral de la ciudad desde la orientación del Sistema de Educación Superior del municipio de Medellín. Aún en medio de esta contingencia que vive no solo la ciudad, sino todo el mundo, debido a la pandemia de COVID-19, es impulsada la convocatoria 100% digital para que 3.000 jóvenes de Medellín graduados de bachillerato que tengan no más de 28 años de edad reciban becas completas para estudiar tecnologías. Las instituciones de Educación Superior, ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, IU Digital de Antioquia y Politécnico Jaime Isaza Cadavid se articulan con Sapiencia y la Alcaldía para ofrecer 3.000 becas completas donde se ofrecen programas como mantenimiento de equipo biomédico y gestión comunitaria muy necesarias para afrontar situaciones como las que vivimos actualmente desde la medicina y la comunidad. Igualmente se ofrecen programas que según el Observatorio de Educación Superior presentan una tasa de cotización laboral de ingreso promedio e inserción laboral muy alta. Algunos de ellos son desarrollo de software, sistemas electromecánicos, electrónica, gestión informática, entre otros. Para la séptima versión de becas tecnologías se estarían beneficiando los habitantes de los 5 corregimientos y 10 comunas priorizadas de Medellín como son Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, 12 de Octubre, Robledo, Villahermosa, Buenos Aires y San Javier y los corregimientos San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Alta Vista, San Antonio de Prado y Santa Elena. Sapiencia se articula con las instituciones aliadas para ofrecer 41 tecnologías presenciales y 6 en modalidad virtual con una inversión de $31,834 millones aproximadamente. Las inscripciones no tienen costo alguno ni se requiere de intermediarios. Simplemente se realizan directamente a través del sitio web www.sapiencia.gov.co. www.sapiencia.gov.co. www.sapiencia.gov.co.